... ...para lo que va a ser un remate solidario a beneficio de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó y todos los clubes que participen en ella para este día sábado a las 10 de la mañana en el Club La Sexta y aprovecho para agradecerle a los estudiantes del curso rematadores que son quienes acercaron la idea y quienes van a llevar a cabo el remate que es una linda oportunidad para ellos, para la práctica y para todo el fútbol en general para generar algún ingreso extra con esta buena idea. Un placer como siempre agradecerle a todos los presentes y en esta instancia agradecer a la Asociación por darnos esta oportunidad a nuestros estudiantes de la carrera rematador esta carrera en la cual tienen como fecha de egreso este año y es muy importante realizar todas estas prácticas profesionales y lo destacado acá es que esta extensión que realizan nuestros estudiantes a la comunidad es muy importante porque más allá de que ellos obtienen toda la experiencia del trabajo en sí, de la práctica profesional pero es muy importante también lo que se le vuelca a la comunidad con estos remates solidarios que se están haciendo a nivel de varias instituciones en esta instancia con la Asociación de Fútbol para nosotros es muy importante también abrirnos a la comunidad así que agradecerle principalmente a los estudiantes por la iniciativa y bueno y nosotros el apoyo como siempre institucional y bueno invitar a toda la población de Tacuarembó a colaborar en esta instancia con la Asociación de Fútbol y bueno agradecer nuevamente y bueno y ponernos a las órdenes para el resto de las comunidades así que bueno, buen día para todos y bueno los esperamos entonces en la fecha indicada que ahora los compañeros estudiantes van a brindar de los estudiantes del curso rematador en el curso somos 23 alumnos que estamos desarrollando esta actividad como práctica profesional en este último año que estamos cursando el dicho estudio y bueno como lo mencionaba César y como lo mencionaba Juanchi, sí obviamente que es una linda oportunidad para la población, para que colaboren, para que se acerquen como dijo el sábado a las 10 de la mañana, este sábado 8 colaborar con los 13 clubes de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó más la asociación, así que se va a armar un lindo remate los esperamos por allí el sábado y bueno aquel que quiera colaborar que se comunique con Juanchi o con cualquiera de nosotros que vamos a estar completamente a la orden y bueno y ya agradecer a todos por los apoyos brindados y obviamente que como ya sabrán los remates anteriores han sido un éxito y bueno esperemos que este también sea un éxito Muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a difundir lo que es esta actividad que estamos llevando a cabo para nosotros es un gran desafío, no solo que tenemos que hacer realizar nuestra práctica profesional este año para el objetivo de recibirnos sino que también este colaborar con varias instituciones de nuestro querido Tacuarembó es para nosotros muy importante apoyamos la iniciativa de todas las instituciones que se han acercado a nosotros y que quieren tener una instancia de un remate para recaudar fondos para diferentes objetivos y bueno nada, pedimos la colaboración de toda la población que también que apoye, que no solo done sino que también vaya el remate, que nos acompañe para nosotros es importante que la población colabore y que esté presente va a ser una jornada muy linda, una jornada interesante va a haber muchos lotes, ya tenemos importantes donaciones tenemos lavarropa, tenemos bordeadoras y otros artículos más y bueno creo que es importante contar con el apoyo de todo Tacuarembó los invitamos que hasta el miércoles, les recordamos que tienen tiempo para las personas que quieran donar algunos artículos para los clubes si lo donan a determinado club, el ingreso obtenido por ese artículo va a ser para el club, si lo donan a la asociación el ingreso va a ser para la asociación así que bueno, seguimos recabando algún artículo cosa que debe ser un remate más interesante también y un saludo para el club atlético Fialu que está cumpliendo 99 años hoy así que muchas gracias, vaya el saludo para ellos